En Jalisco hay 107 ayuntamientos que no han expedido el reglamento de la ley en contra de la discriminación, pese a que este ordenamiento se expidió desde el año 2015, informó Fascinación Jiménez, presidenta de la Asociación Unión Diversa de Jalisco, por lo que exigió a los alcaldes y regidores de esos gobiernos municipales omisos a que cumplan con su responsabilidad. Este 17 de mayo se conmemoró el Día contra la LGTBfobia y el tema se exhibió para que los ayuntamientos atiendan y expidan el reglamento a fin de que existan sanciones a quienes cometen actos de discriminación contra la población LGBT+. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fascinación Jiménez y soy parte del Comité de la Marcha del Orgullo de Guadalajara y presidenta de la Asociación Civil Unión Diversa de Jalisco y les comunicamos en el marco de la conmemoración del 17 de mayo, Día de la Lucha contra la LGBTfobia, que al día de hoy seguimos sin contar con información que nos ayuden a dar con el paradero de Carla y Kenia estas dos chicas trans desaparecidas desde septiembre del 2020. También les compartimos que de los 125 municipios del estado de Jalisco, tan solo 18 de estos municipios cuentan con el reglamento contra la discriminación de la ley contra la discriminación emitida en el 2015. Y también cerramos invitando a la Marcha del Orgullo este 11 de junio. Les recordamos que el lema es Tercera Edad con Amor y Dignidad y obviamente este año salimos a exigir políticas públicas para este sector. Gracias. Dos de los ayuntamientos que no tienen el reglamento son Ameca y Acatic. Algunos de los municipios que respondieron a la exigencia del colectivo además están confundidos, pues creen que ya cumplieron al tener el reglamento de la ley de igualdad entre hombres y mujeres cuando se trata claramente de otra ley. Claro que sí, te comento que municipios como Ameca, Acatic y otros más no cuentan con este reglamento. Lamentablemente ni siquiera conocen o tienen la información sobre esta ley. Nosotras se los hicimos llegar ya que tienen la confusión con otras leyes como mencionan ellos en sus contestaciones, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, según eso cuentan con ese reglamento y todo lo querían derivar al DIF municipal o al propio instituto municipal de su municipio. Entonces, pues es muy lamentable que solo 18 municipios cuenten con este con este reglamento y que además desconozcan el tema de su responsabilidad y que además desde el 2015 han sido omisos en este tema. La Unión Diversa de Jalisco pone el foco en la discriminación que sufren los adultos mayores de 60 años que pertenecen a la diversidad sexual. Fascinación Jiménez precisó que en México residen 15.1 millones de personas de 60 años o más que representan 12% de la población total. En el caso de Jalisco, 11.9% de la población tiene más de 60 años que hoy sufren discriminación y abandono por el sistema de salud y laboral existente. Los adultos mayores de la diversidad no han sido visibles y tampoco hay políticas públicas dirigidas hacia ellos. Se calcula, según la escala de 15, que establece que hay un mínimo de 5 a 10% de población diversa, lo que significa que hay entre 50.000 y 100.000 personas mayores que forman parte de la población diversa en la entidad. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.